Estamos ubicados en la quinta 910, vinimos con el arquitecto Alejandro Barreiro de la Dirección Provincial de Tierras, estamos haciendo un relevamiento de esta quinta, estuvimos en la de Rawson, en la manzana 67 y 68, a fin de poder realizar los trámites para afectarlo al plan familia propietaria y poder iniciar los trámites de escrituración. Sí, bueno, básicamente como dijo Jimena, estamos haciendo una evaluación desde el punto de vista urbanístico, para darle viabilidad al proyecto que tiene la municipalidad respecto de la urbanización de las quintas de Rawson y esta quinta de aquí, consiste en darle viabilidad, como dije antes, desde todo punto de vista, para regularizar y brindar calidad de vida a aquellos que son beneficiarios del proyecto, en el marco del plan familia propietaria. Lo hacemos, obviamente, por iniciativa del municipio y contamos con la colaboración inestimable de la escribana y de todo el municipio y el equipo técnico para que esto se materialice. En realidad, el producto de mi visita va a ser un informe urbanístico que va a dar viabilidad y a su vez le va a dar el marco jurídico legal para la aplicación de un decreto, que es el 807, por el cual se va a subdividir la quinta en medidas mínimas de los estándares exigidos por la ley 89.12, que le va a dar justamente la posibilidad de dividir la quinta en la cantidad de las familias que sean beneficiarias. Bueno, en principio esos dos lugares que estamos citando anteriormente, pero sí, calculo que el municipio irá proponiendo más lugares. El año pasado hicimos el mismo trabajo en la quinta 473. A medida que obtenemos la escrituración a nombre del municipio es cuando iniciamos este trámite de todas las quintas afectadas a este programa. Gracias. 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 Gracias.